El Foro Económico Mundial hace varios años le viene pidiendo a la Fundación Paraguaya que acerque al empresariado una encuesta que ellos publican anualmente sobre el índice de competitividad global de cada uno de los países, es decir, cómo rankea, cómo figura en la lista nuestro país comparado con otros en temas como infraestructura, seguridad jurídica, recursos humanos. Y hoy vamos a hablar sobre la encuesta con especialistas para ver dónde estamos y qué le necesita a Estela Paraguay para atraer inversiones porque el problema principal de Paraguay es el empleo. Absolutamente, sobre todo con esta crisis derivada de la pandemia en la que todos nos vimos afectados de una u otra manera. Y qué importante tener este espacio de intercambio de ideas porque de ahí tiene que salir una propuesta interesante. para que después quienes tengan ese poder de decisión pueda implementarla, ¿verdad Martín? Así mismo, y vos sabés de que es muy importante porque justamente en el Foro Económico Mundial hace ya cuatro o cinco años se está impulsando algo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y eso cambia las reglas del juego porque el factor escaso en la economía ya no es el capital, el factor escaso ya no es la tierra, el factor escaso es el talento, el talento humano. Y los países que tienen mano de obra con talento son los que atraen las inversiones y no aquellos que tienen tierra abundante o otros factores tradicionales. Entonces, eso es un toque de atención para Paraguay porque, seamos sinceros, nosotros en el Paraguay somos los últimos coleros en el tema académico. Nuestra población está muy mal en lectura, en pensamiento crítico, en matemáticas y eso al final hace de que nos instalen las fábricas en el Paraguay porque no hay operarios que puedan leer y entender los manuales de las fábricas. Entonces, hay que hacer algo urgente con la educación en nuestro país. Tenemos de cada diez criaturas que entran al primer grado, solamente cuatro se reciben de bachillerato. O sea que tenemos una matanza académica en el Paraguay y es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Martín, ¿y este foro es abierto al público? ¿La gente va a poder seguir, por ejemplo, en las redes o había que hacer una inscripción previa? ¿Cómo es? No, ahora mismo la gente puede entrar a las redes sociales de Fundación Paraguaya, a Facebook y ahí mismo se pueden enganchar. A mí me están escribiendo ya de todo el país. Yo acabo de venir de Pedro Juan Caballero, de Concepción y la gente está también preocupada. Concepción, por ejemplo, es un tema súper importante. Mira, Concepción no solamente está el frigorífico más importante de Sudamérica, en la ciudad de Belén, donde la Fundación Paraguaya tiene una escuela agrícola, pero la familia Zapal está haciendo una inversión gigante con la plantación de Eucalipto. Y bueno, ¿y quién va a manejar eso? Ahí es el tema del recurso humano. No vaya a ser ahora que los pobres concepcioneros se queden sin el pan y sin la torta porque venga gente de otros lugares a ocupar los mandos medios y los mandos gerenciales de las inversiones que se están realizando en este departamento. Así que le invito a la gente a que pensemos en el tema de competitividad y que se apunte al enlace que hay en las redes sociales de Fundación Paraguaya para escuchar. Vamos a tener oradores de primerísimo nivel, gente preocupada por la realidad paraguay, que tiene muy buenas ideas de cómo aumentar la inclusión financiera, de cómo aumentar la inclusión laboral, de cómo crear más fuentes de trabajo en este país, porque el problema económico es gravísimo. En el Paraguay, uno de cada tres personas hoy está en la pobreza y eso es inaceptable. Necesitamos urgente hacer intervenciones para dar trabajo a nuestra población. Gracias.